Un saludo muy especial para todos. En este vídeo veremos cómo recuperar el olfato y el gusto. La pérdida del olfato se denomina anosmia y la pérdida del gusto disgeusia. En ocasiones no se da mucha importancia la pérdida del gusto y del olfato, pero sí produce incomodidad de no poder disfrutar de los sabores y aromas agradables. Causas de la pérdida del olfato y el gusto Vamos a empezar por nombrar el virus COVID-19 de la situación actual, pues según datos de pacientes con coronavirus de Italia y Estados Unidos, por lo menos el 70% de ellos presentaron anosmia y disgeusia, aún teniendo infección leve, ya que la entrada favorita de este virus es por la boca y la nariz. De ahí la importancia de usar el tapabocas. Algunas causas de la pérdida del olfato pueden ser transitorias o irreversibles, dependiendo del origen del problema. Otras causas pueden ser por sinusitis, que es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Resfriado común, que afecta las vías respiratorias altas. También puede ser por traumatismos craneales, algunas por causa desconocida. También se puede dar una distorsión, haciendo que los olores inofensivos sean desagradables. Esto se denomina disosmia y se puede dar por las siguientes causas. Ya sea por depresión, hepatitis vírica, que puede causar alteración o disminución del sentido del olfato. Daño de algunos nervios olfatorios, infecciones de la boca, mala higiene bucal. Se le tapa primero los ojos al paciente y por una fosa nasal primero, se le puede acercar jugo de limón, canela, vainilla o café. Y luego se hace en la otra fosa nasal. Se le pide que identifique que está oliendo. El otorrino también dispone de otras pruebas con aromas estandarizados. Y en caso de que la causa no sea evidente, el otorrino podrá ordenar una tomografía computarizada o una resonancia magnética de la cabeza. Los adultos mayores de 70 años empiezan a perder también la capacidad olfativa. Ahora vamos a ver las causas de la pérdida del gusto. Es la disminución en la capacidad de anotar los diferentes sabores salados, dulces, amargos o ácidos. Se denomina hipogeusia. Y cuando no se puede detectar ningún sabor se llama ageusia, aunque esta no es muy común. También hay otro trastorno que es como la sensación de tener un sabor raro en la boca, ya sea metálico, rancio o salado. Al tiempo también se puede sentir como ardor en la boca. Este síntoma es más común en las mujeres que en los hombres. Causas de los trastornos del gusto. Según algunos estudios, algunas personas nacen ya con este trastorno del gusto, que se desarrolla después de una enfermedad o lesión. Algunos son ¿Cómo diagnosticar los trastornos del gusto? Este tipo de trastornos lo diagnostica el otorrinolaringólogo, el cual le pide que compare diferentes sabores, empezando por concentraciones muy bajas de diferentes sustancias, para que el paciente note cómo se va aumentando la intensidad de un sabor. También se pueden aplicar productos químicos en áreas específicas de la lengua. Pero recuerden que eso solo lo puede hacer el otorrino. En algunas ocasiones también el otorrino puede hacer una valoración completa de oídos, nariz, garganta y boca, y una evaluación de la higiene bucal. Las personas que pierden el sentido del gusto y el olfato por infecciones o alergias respiratorias pueden recuperarlas. En ocasiones, la pérdida del gusto se recupera espontáneamente. Una buena higiene bucal ayuda a recuperar el gusto. En caso de que la pérdida del olfato y el gusto sea por el coronavirus, es que sí hay recuperación de estos dos sentidos una vez superada esta enfermedad. Esto sucede en un plazo máximo de dos meses. Se puede recuperar el gusto antes que el olfato. Sin embargo, es importante estar alerta de estos síntomas y asistir al médico de inmediato. Recomendaciones para recuperar el olfato y el gusto Si eres una persona fumadora y sientes que has ido perdiendo los sentidos del olfato y el gusto, lo más recomendable es parar el consumo del tabaco y especialmente si lo utilizas en pipa o tabaco puro, ya que esto aumenta el riesgo de contraer cáncer de pulmón, laringe y boca, entre otros, lo que conlleva también a ir perdiendo el olfato y el gusto. Esto debido a los químicos que contiene el tabaco que hace que las papilas gustativas y los receptores olfatorios se vayan debilitando. Otra recomendación es Aceite de resino Colocar unas goticas en una cuchara caliente y después con un gotero colocar una gota en cada fosa nasal. Que el aceite esté tibio. Puede ser a las 7 de la mañana y 7 de la noche, por varios días. Esto te ayudará a ir recuperando el olfato, ya que el aceite de resino contiene muchas propiedades como antifungicidas, regenerativas y antibacterianas, entre otras. Otro remedio puede ser Añadir ajos, ya sea a la sopa, al arroz y verduras guisadas, ya que el ajo es uno de los mejores antibióticos naturales con lo que el hombre dispone actualmente. También se puede tomar en ayunas, coger un ajo grande y partirlo en dos y tomarlo con un vaso de agua. Si son ajos pequeños, tomar dos, pero también partirlos por la mitad, ya que es en su interior donde está la alicina. El jengibre también es muy bueno para activar los sentidos del olfato y el gusto. Se puede consumir de varias formas, ya sea tomando té de jengibre dos o tres veces al día. También preparar alimentos añadiendo un poco de jengibre. Y otra manera, masticando un pedacito diariamente de jengibre. Otra forma es hacer vaporizaciones en la noche con jengibre para activar así más el olfato. El pimentón es otro alimento que puede consumir para activar estos dos sentidos, tanto el gusto como el olfato. Consumir chile o ají ayuda también debido a los alcaloides y la capsaína que posee, estimulando la secreción de saliva. Otra recomendación es como preparar almuerzos que tengan diferentes colores y texturas y que sean diferentes todos los días. Y por último, recuerden que estas recomendaciones no reemplazan la ida al médico o al otorrino. Estas recomendaciones es cuando se ha sufrido una gripe o un resfriado común. Pero es el médico quien determinará qué hacer o si es necesaria una cita con el otorrino. Bueno, y por último, los siguientes protocolos de salida de casa. Primero, colocar una chaqueta de manga larga. Recogerte el pelo, no llevar aretes, pulseras o anillos. Si tienes mascarilla, póntela al final justo antes de salir. Intenta no usar el transporte público. Si vas con tu mascota, procura que no se roce con superficies en el exterior. Lleva pañuelos desechables. Úsalos para cubrir tus dedos al tocar superficies. Arruga el pañuelo y mételo dentro de una bolsa cerrada y lo echas en el basurero. Si toses o estornudas, tápate con el codo, no con las manos o en el aire. Intenta no pagar en efectivo. En caso de utilizar efectivo, desinfecta las manos. Lávate las manos después de tocar cualquier objeto y superficie o llevar gel desinfectante. No te toques la cara hasta que tengas las manos limpias. Mantente a distancia de la gente. Ojalá a unos 2 metros. Y así evitaremos muchísimas enfermedades. Espero que este video les haya servido. Bendiciones. Gracias por verlo. No olviden suscribirse y compartirlo.